Esta tarde, un famoso y muy querido cantante decidió darle una sorpresa a sus fans en el metro de la Ciudad de México, sin embargo, pasar desapercibido no era tarea fácil, pues podría correr el riesgo de ni siquiera poder entrar a las instalaciones por el caos que armaría. Se trata de nada más y nada menos que de Julián Álvarez quien, para lograr la hazaña, se vistió de vagabundo con ropa muy común, unos pantalones de mezclilla, saco verde deslavado y una gorra negra. Lo que le dio el toque fue un bigote y barba falsos, con lo cual lució irreconocible. De esa manera, logró llegar a una estación y iría tras pedir cooperación voluntaria, sin éxito, a los que pasaban para comenzar su show. El coro comenzó a cantar, llamando la atención de todos quienes se sorprendieron con el talento del misterioso cantante y detuvieron su rutina para escucharlo. Sin embargo, todo llegó a su punto máximo cuando comenzó a cantar. Su éxito te hubiera sido antes con el cual la gente comenzó a mirarse con caras de sospecha. Además, algunos se apresuraron a grabar el momento. Cuando comenzó el coro ya no había mucho que ocultar, pero la gente seguía creyendo que se trataba de un talentoso imitador. De inmediato se conglomeró la zona y los guardias de seguridad del metro no se daban abasto con los gritos y empujones. Tras saber que era el real Julián Álvarez comenzaron a cantar con él. Tras acabar el show, los fans no pararon de degritar que cantara más, lo cual el rey de la taquilla complació. Finalmente, repartió selfies y autógrafos. Con información de TV Notas y la neta noticias fotos de Twitter, corazón rupero. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.